Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora vas a ver esto, pero bueno, pues nada, que ya estás aquí. Bienvenido a este espacio del Club de las Palabras. Estamos ya por el número 11 y bueno, pues es un espacio que hacemos aquí en la Casa de Pasarón. Esta es nuestra salita de estar y mi nombre es Susana Ayala, soy la directora de este hotel rural al que espero que algún día vengas por aquí, como espero que nuestra invitada de hoy Sara venga por aquí a vernos y a estar. De momento está aquí para charlar un ratito. Bienvenida Sara, muchas gracias por venir hasta aquí hoy a este sitio virtual del Club de las Palabras. Y bueno, me gustaría presentaros a Sara porque Sara es... yo la he conocido a través del Club M, que es un club del que no hemos hablado antes en la conversación que hemos tenido antes, curiosamente, y ha sido el que precisamente nos ha unido y nos ha hecho conectar. Y bueno, pues Sara Cobos es formadora en... da formación en coaching e inteligencia emocional, su fuerte son las emociones, también el talento, está también formada en mindfulness y además ha querido llevar el coaching a la familia, a la educación, que no es cosa fácil. Y hoy está aquí pues porque vamos a hablar de emociones, de ser consciente, del sentido del humor y bueno, de todo lo que nos apetezca, porque para eso este espacio es nuestro Isaac. Así que, bueno Sara, ¿qué tal estás? Bienvenida. Pues estoy encantada, Susana, de estar aquí y de participar en este espacio tan sano, tan sano mentalmente, como el que tú estás creando, tú estás creando ese lugar donde las palabras y además conectamos con eso, con las palabras, porque esa es una de mis aficiones, ya os contaré mi conexión con las palabras. Yo creo que estos encuentros nos hacen abrir un mundo de posibilidades y con eso yo creo que ya nos damos por satisfechas, ¿verdad, Susana? De abrir posibilidades en un mundo un poco complejo en el que nos está tocando vivir. Así que agradecerte de poder estar ahora virtual y muy pronto de presencia plena en ese espacio tan atractivo que nos estás mostrando y que quiero conocer. Así que muchísimas gracias por tu invitación, un placer de verdad estar aquí contigo y con todas las personas que nos vayan a escuchar y a ver. Pues muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Bueno, yo no soy coach, pero me encanta todo el tema relacionado con las emociones, con lo que sentimos. Yo he sido una persona muy mental y reconozco que lo que estábamos hablando antes de que he estado mucho en el hacer, 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 y cuando estás mucho en el hacer y el hacer, pues no te das cuenta, sobre todo cuando vas deprisa, ¿no? Pues de lo que estás haciendo. Y al final dices, pues si lo estaba haciendo para, porque quería vivirlo, esa experiencia, y resulta que esa experiencia, pues pasa fugazmente y no, y no la vemos. Entonces, ¿cuál sería la clave para ser más conscientes, Sara? Y no vivir solamente en el hacer, hacer. ¿Cómo tendríamos que ser conscientes? Porque yo creo que el problema es que una vez que una persona es consciente, ya puede tomar acción, pero sin ser consciente es difícil de reconocer que es lo que nos está llevando. Así que tú, ¿qué pautas nos darías para ser conscientes? En principio, Susana, como ya hemos estado hablando previamente, lo que Sara comparte en realidad es todas aquellas experiencias y todas aquellas ensayo-error que yo he hecho con mi propia vida. Y es lo que puedo compartir para que cada persona haga también su propia composición de qué es realmente importante. Desde la experiencia, creo que las personas no estamos conscientes porque nos da la sensación de que no nos va a dar tiempo. Entonces, yo creo que sería interesante tomar la reflexión de que tomarnos el tiempo necesario para vivir es algo que no tiene mayor secreto, sino estar en el presente. La mayoría del tiempo, Susana, estamos o recordando y queriendo cambiar el pasado, que ya no va a cambiar, o queriendo adelantarnos al futuro. Pero en el instante presente nos cuesta mucho estar. Es algo que nos pasa a los seres humanos. Entonces, ¿qué podemos decir para realmente poder estar en el presente? Que es una de las cuestiones que es importante, ¿no? Pues es decir, tratar de ver el futuro desde una forma de posibilidad y tratar de aceptar el pasado como una escuela de aprendizaje. Yo creo que lo que hemos vivido es nuestro bagaje, por decirlo así, ahora que estoy viendo tu biblioteca, que me encanta, que espero tocar muy pronto y ver, porque me encantan los libros, las bibliotecas, los espacios donde se guarda el saber. Entonces, yo creo que la mente humana está preparada para estar abierta al saber. Es decir, parar, para, observa y fundamentalmente respirar. Hay una cosa que es dramática, que se nos está olvidando respirar de forma consciente. Y yo digo que dejar de respirar de forma consciente es una forma de empezar a morir lentamente, ¿no? Entonces, a eso de ¿qué hacemos para vivir en el presente? Aceptar el pasado de lo vivido, mirarlo como aprendizaje, ¿qué puedo aprender de aquello vivido? Y darme la oportunidad de ahora en el presente, hacer distinto aquello que no fue entonces, pero no porque vaya a cambiar el pasado, sino porque yo quiero vivir de una forma distinta lo que me vaya a pasar. De palabra es muy complejo, Susana, pero de acción es muy sencillo. Es decir, aquí, ahora, en este instante, ¿qué está pasando a mi alrededor? Y ser observadora de ese presente. Y a partir de ahí, volcar toda la experiencia de tu aprendizaje, desde la aceptación y toda la confianza. Yo creo que esa es la clave. Y ahora me gustaría compartir algo que ha pasado muy recientemente, que viene muy al hilo de lo que estamos hablando. Estaba hablando con una persona a la que quiero muchísimo y me preguntaba que por qué yo cuando sucede algo muy importante no me preocupo. aparentemente, ¿no? No me preocupo. Entonces, entramos en ese debate de la preocupación. Digo, creo que es importante que tomemos la reflexión de que cuando algo en la vida es fuerte, es intenso, es interesante que estemos en calma y estemos en tranquilidad. Porque la preocupación en realidad nos va a evitar que nos ocupemos. Y ahí también es verdad que hay un momento que no es tan complejo. En esta conversación que os comento, que tuve hace muy poco, esa persona llegó a entender fácilmente. ¿Y cómo es eso de no preocuparse? Pues es eso. Simplemente estar en lo que es y no querer cambiarlo. Y a partir de que lo has aceptado, ya te pones a hacer aquello que quieres hacer diferente. Pero no podemos hacer algo diferente si no hemos aceptado lo que es. Las palabras quizás a veces lo lían más. Si no simplemente para, conecta con tu respiración, siente la respiración y date permiso para estar en eso que ahora a lo mejor no es lo que quieres. Pero si lo aceptas, es el primer paso para empezar a hacer cambios. Me parece tan fuerte eso. Es sencillo. En realidad, si lo quitamos de simplemente estar, conecta con tu respiración, acepta lo que es y haz todo lo que puedas hacer para que sea diferente. Pero desde la aceptación. Ya, Sara, pero tú no piensas que a veces hay emociones que no nos gusta sentir y que evitamos sentirla. Sentirla, unas veces por inconsciencia, pero otras veces por conciencia, porque es que esto duele. Y entonces quiero pasar por ella, por encima, como sea, que al final resulta que la estás tapando, pero sigue ahí la tante y yo creo que como que va encrechendo, que en cualquier momento puede explotar incluso más grande por no haberla dejado aflorar. Entonces, ¿cómo sentir esas emociones, pero que no nos lleven como un caballo desbocado? Bueno, el punto primero, Susana, que creo que es importante traer aquí es que una emoción es realmente limitada en el tiempo. No dura mucho tiempo la emoción en sí. Tiene un tiempo y se agota. Esto, digamos, fisiológicamente. Es decir, no mantenemos. ¿Qué pasa? Que cuando realmente queremos que la emoción no cumpla con aquello para lo que está, por decirlo así, diseñada, de alguna forma alargamos esa sensación de no querer entrar a sentir la emoción. ¿Qué pasa? Pues mira, a mí me encanta mucho, porque soy de una imaginación poderosa, buscar la imaginación. Vamos a poner por caso que vienes de un viaje y traes la maleta. Lo natural es que cuando llegues del viaje saquen las cosas de la maleta, ¿no? Y ya, pues oye, damos por concluido realmente el viaje. Pues con las emociones pasa algo exactamente igual. Es como llevar la maleta de esa emoción por no querer abrirla, por no querer sentirla, y estar cargada todo el tiempo, acabado ya el viaje y todo lo demás, con esa maleta pesada. ¿Qué pasa? Que nos da miedo porque no hemos aprendido. No hemos aprendido, no nos han enseñado, da igual. Pero entonces, es decir, cuando las personas saben que una emoción es algo que llega, que trae... Yo digo, definir una emoción en sí es... Una emoción es una información muy valiosa que necesitamos atender. Emoción es información y es energía, dependiendo de la emoción que se trate. Entonces, es decir, cuando te niegas a sentir la emoción, estás como en lucha con esa energía que está ahí para que tenga una finalidad y es positiva. Porque hemos aprendido a llamar las emociones positivas y las negativas. Para mí esa definición no va. Son emociones naturales porque las sentimos, porque vienen de fábrica. Es decir, los seres humanos nacemos con las emociones básicas universales. La alegría, la tristeza, el miedo, la ira, el asco, la sorpresa. Esas vienen desde que nacemos las sentimos, ¿no? Y a mí me gusta cuando trabajamos en el tema de las emociones, siempre me gusta hacer esta comparación. Nos reímos igual en Pekín que en China, que en España, que en Nueva York, por ejemplo, ¿no? Lloramos de la misma forma, nos enfadamos de la misma forma. O sea, todos los seres humanos manifestamos esas emociones, las traemos de fábrica. Entonces, si esas emociones están ahí, tendremos que encontrar cuál es el sentido de para que las tenemos. Porque somos así. Estamos, digamos, diseñados para sentir las emociones. ¿Qué pasa? Que cuando queremos reprimir, que es una de las cosas que de casi la educación, desde la época de no sé cuánto, hemos aprendido a no atender las emociones, a no sentirlas. Entonces, digamos que es como si, imagínate, que tienen un recorrido que es corto, pero que si lo cortamos, está como permanentemente ahí. No acaba de cumplir su finalidad. Y eso hace que se vayan acumulando. De hecho, cuando trabajamos en los talleres de forma práctica, las emociones, nos damos cuenta que ante una situación determinada, la persona puede decir, es que me da miedo o me enfada. Y cuando empiezas a tirar un poco, es como si se hubieran ido poniendo capas sobre esa experiencia. Al final acaban descubriendo que a lo mejor no es miedo, que a lo mejor es tristeza, que a lo mejor, porque es como se van haciendo como, digamos, como capas, capas, y al final no nos estamos sintiendo. Que yo creo que es lo dramático. Cuando una persona no deja que fluyan las emociones en ella y las gestiona de una manera natural, acaba desconectada de quienes. Por eso es importante, resumiendo un poco, decir, deja que se sienta esa emoción. Acompáñala de una respiración, observa qué está pasando en tu cuerpo y deja que se agote. Cada emoción va a tener una forma diferente de manifestarse en el cuerpo en general. Por ejemplo, cuando viene el miedo, nos ponen alerta, ¿no? Aprietas el cuerpo para no ser dañado, pones todos los sentidos alerta para que te llegue toda la información. De hecho, pasa también un poco como con la sorpresa, abres mucho los ojos para que te llegue la información. O sea, creo que lo de la gestión emocional, yo estoy celebrando, lo hablábamos antes de nuestra conversación, ¿no? Es decir, estoy celebrando que es una pena que a través de la pandemia nos hayamos apuesto de la importancia que tienen las emociones, de la importancia de saber gestionar el miedo, la tristeza, la ira. Una persona, cuando se enfrenta a una situación de pérdida, y no solamente pérdida de un ser humano, cuando se enfrenta a una sensación, como hemos vivido en la pandemia, de pérdida de trabajo, de pérdida de la situación, de pérdida de la vida que llevaba y que ha tenido que hacer cambios, eso le va a generar una tristeza que no la puede evitar. Porque si la evita, le va a impedir que encare la realidad. Le va a hacer ahí una serie de mecanismos para evitar la tristeza. Cuando realmente decir, me da tristeza que esto haya cambiado, y expresarlo y compartirlo. Yo creo que esa es la educación que necesitamos. Sí, yo creo que necesitamos expresarlo para compartirlo. Y yo también una de las cosas que me he dado cuenta, porque yo a través de la alimentación entré en contacto con el mindfulness, porque tengo un trastorno de alimentación compulsiva, y entonces el reconocer que puedo parar, que no siempre paro, pero que puedo parar y puedo poner un poco de distancia entre esa emoción y lo que está ocurriendo, pues te da mucha liberación. Y sobre todo lo que pasa es que muchas veces tampoco nos observamos. Es decir, es como que nos cuesta salir fuera y haceros de observadores de nosotros mismos para entender qué nos está pasando. Ese tipo de reflexiones que el coaching con preguntas te lleva hacia ese lugar es importante, porque de nada sirve lo que te cuenten. Es como que tú mismo tienes tus soluciones. Y esa forma de entender las cosas, porque supongo que las vivencias varían mucho de una persona a otra. Entonces el coaching quizás es eso que es interesante, porque al final cuando nos hacen una pregunta todos queremos responder. Esa es una cosa bárbara. Todos tenemos respuestas para las preguntas. En realidad, Susana, yo seguramente que las personas que nos acompañan posiblemente lo hayan escuchado, porque lo repito cada vez que hago una entrevista o simplemente tengo una conversación con alguien. Es decir, yo hay una frase que me destine, que es decir, yo llegué al coaching buscando respuestas. Por favor, respuestas. ¿Qué hago con mi relación de pareja? ¿Qué hago con mi relación profesional? ¿Qué hago con la relación con mis hijos? Es decir, con mi familia grande. Que yo tengo una familia, como yo digo, de una tribu enorme. Entonces, ¿qué hago con todo eso? Yo quiero respuestas, que me digan, que me digan, que me den recetas. Como puedes hacer un buen cocido, por ejemplo. Dame la receta de cómo puedo hacer unas buenas relaciones. Y a mí lo que me cautivó y me sorprendió del coaching cuando lo conocí, primero porque encajaba mucho conmigo. No me gusta que me den las respuestas cerradas. Me gusta que me den trabajo y tarea para pensar. Me encanta pensar, buscar opciones. No me gusta encontrarme en situaciones donde no hay salida, no hay salida. Siempre hay una opción. Siempre. Y mi frase, que era la que quería compartir, es decir, yo llegué al coaching buscando respuestas. De cómo me relaciono, de cómo vivo mi vida, de quién soy, de qué puedo hacer para sentirme feliz, de cómo puedo mejorar mi relación de pareja, de cómo puedo educar a mis hijos para esta vida tan compleja, tan bonita, pero a la vez tan compleja. Y lo que me encontré fueron preguntas. Y eso me cautivó. Y las preguntas me llevaron a mirar en mi interior. Puede parecer un poco así como muy fuera de la realidad esta frase que a mí me ha acompañado. Desde, hablábamos al principio, desde el 2007 que empecé a tomar coaching para mí y a formarme en coaching. En realidad tenemos toda la respuesta. Necesitamos la tranquilidad y la quietud. Porque hay otra de las frases, soy muy de frases, Susana, ya, esto ya lo sabes, ¿no? Es decir, cuando a mí las personas me preguntan, bueno, vale, Sara, muy bien todo esto, pero ¿qué tengo que hacer? Y ahí me pongo muy seria de verdad. Porque lo que digo es, ¿de verdad, en serio, que alguien que apenas te conoce, crees que tiene valor? Lo que esa persona pueda decirte, por muy experta y por muy co-co que sea. Es decir, nadie puede tener una respuesta mejor que la tuya, solo que en realidad a lo mejor lo que necesitas es saber cómo escuchar esa respuesta. Pero es más valiosa la respuesta de cada uno. Porque no hay nadie más experto en tu vida que tú misma. Totalmente. Lo habías pensado así. Y ahí es un poco como decir, ¿por qué no nos educan para darnos la autoridad de ser nuestros propios guías? Es necesario. Y de ahí, pues, enfocaríamos también, Susana, con el área de trabajar el coaching, que tanto de verdad me ha apasionado y que tanto he trabajado para el tema de la educación. ¿Por qué no dar esas pautas para decir hay un tiempo que nos acompaña? Nos acompañan como saben acompañarnos. No podemos estar todo el tiempo yendo al pasado porque mis padres no me educaron, porque desde la aceptación de lo que he recibido, yo siempre he planteado, y me parecía fenomenal cuando me enfado, que lo he dicho también, soy una persona de mucho carácter, de mucha fuerza, entonces cuando me enfado digo, haz lo mejor, ponte a hacer lo mejor. Y en realidad lo creo y lo pienso. Hemos venido a este mundo para aprender, para ser nuestros propios maestros a partir de una cierta madurez, pero también para mostrar también un poco el gran potencial que tenemos que a veces desaprovechamos, Susana. Entonces es para, para, observa y deja que sientas realmente qué es lo que quieres, porque a lo mejor no nos han enseñado. Es decir, ante una situación muy difícil, por muy dramática que sea, si te das ese tiempo y ese espacio, y a veces no vas a saber encontrar la respuesta correcta. Pero a mí me gusta, yo soy religiosa, yo soy creyente, vengo de una familia, de hecho yo digo, yo tengo una relación directa con Dios, tengo dos hermanas de mi padre, son monjas, y yo aprendí desde pequeñita muchísimo a conectar con toda esa parte de espiritualidad. Y cuando digo, no sé exactamente si esto es lo correcto, pero lo hago de verdad desde la más absoluta humildad y voy a avanzar por ahí. Y ya está, porque en realidad hay otra cosa que también es importante, que el error muchas veces lo hemos tomado para castigar. Estamos temerosos, temerosas de equivocarnos. Cuando en realidad el error lo que nos da es una oportunidad maravillosa de observar que eso no ha funcionado, pero que te ha dado un aprendizaje. Y aquí hablaríamos mucho, Susana, de la reflexión. Y es lo que nos está faltando, lo hemos estado comentando. La rapidez del hacer impide la quietud, la serenidad, la paz que necesita el reflexionar, el observar, el darte cuenta. Y para mí todas esas piezas las encontré en el coaching. Es verdad que a lo largo de todos estos años he pasado por épocas y he sido consciente de todo lo que se ha, yo diría, maltratado y mareado esta, digamos, metodología de coaching. Pero el buen coaching, el que valora a la persona, el que la respeta, el que le pone en primera posición de protagonista y a los profesionales y las profesionales que nos dedicamos al coaching para acompañar a que la persona sea. Yo digo que para mí fue un regalo cuando hice esa primera digamos entrada con el coaching, es decir, que la persona te escucha y simplemente te deja ser tú porque no hay nada que cambiar a tu experiencia, salvo que tú te des cuenta de ella, que muchas veces no la damos. Así que sí que me gusta esa metodología. Ha habido momentos, sinceramente, en los que por tantos ataques, por tantas historias, quizás haya estado tendente a decir, bueno, vale, pues voy a seguir haciendo lo que me encanta pero a lo mejor no lo voy a llamar así. Pero bueno, eso ya se me ha pasado. Sí, luego está también lo que hablábamos también del síndrome del impostor, ¿no? De que, fíjate que yo pensaba que no existía y decía, bueno, qué exagerado. Pero bueno, yo hubo un momento en que dije, voy a ser biógrafa, ¿vale? Porque me gusta, me gusta mucho la conversación. Entonces, me gusta mucho saber la vida de las personas, porque son vivencias, porque son aprendizajes y porque también sueñas con esa persona, ¿no? Cómo ha sido ese camino, ¿no? Si te metes en una película, pues imagínate que alguien te lo cuenta en directo como no te vas a meter en su película. Y entonces, pues nada, empecé a hacer pequeños relatos de vida y yo decía, pero ¿quién soy yo? Para llamarte biógrafa, ¿sabes lo que te digo? Pero ¿qué digo? Estoy bien. No, que no. Y entonces era como que, no. Y luego digo, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque habrá niveles y habrá historias, pero bueno, yo a mi nivel, o sea, tengo que buscar una palabra, esa me parece la más adecuada y ya está. Claro, también es verdad que empecé a hacer las, a formarme con facilitaciones de constelaciones para negocios, entonces claro, ya tenía otra cosa para hacerme impostora, claro. como vaga superando, ¿no? Pero es que es muy curioso porque nunca nos creemos suficientes y entonces el tema de la formación es muy engañoso porque piensas que cuanto más aprendes y más y más, es como que eso te respalda y te da más validez y yo creo que para nada, ¿no? Fíjate tú, con tantos años, síndrome de la impostora, ¿de qué? Impostora de qué, o sea, ¿no? Muy curioso. Mi reflexión, Susana, en referente a esto que es verdad que yo también he tenido, pues oye, como yo digo, con todas las personas que me relaciono, de formación, formadores, de todo, al final acabas dándote cuenta de que yo creo que las etapas que vivimos son aquellas que necesitamos para tomar esa seguridad que a lo mejor no tenemos y esto para mí que hago también, además de muchas metáforas, muchas comparaciones, es decir, un poquito de algo es bueno, mucho de eso mismo es malo, ¿no? Hay el dicho que se dice que el veneno está en la dosis, ¿no? Dependiendo de, puede ser medicina o puede ser veneno en realidad la composición y en eso es como decir, si nos damos mucho de algo, al final eso no va a ser sano. Yo creo que, no digo que sea bueno, pero sí digo que se puede sacar mucho beneficio de esa sensación que yo la he vivido, como hemos estado comentando, del síndrome de la impostora, es decir, ¿quién soy yo para hacer este trabajo? ¿Quién soy yo? Y al final la respuesta, yo creo que cada cual se tiene que dar sus propias respuestas, de ahí que para mí me interesara mucho el tema de esa filosofía del coaching, es decir, tú haz preguntas y deja que cada quien responda, eso claro, es cierto que no se puede hacer así de cualquier manera, sí que estoy por la labor de la formación y la formación continua, a mí ahora cuando sale esto de formación continua, curso de formación continua, me encanta, porque jamás me había planteado que dejaría en un momento determinado de acabar mis estudios, mi formación, no, no me lo he planteado y si somos honestos nos demos cuenta de que la vida está cambiando tanto que ¿qué nos queda más remedio? Pues genial, de estar actualizado con cosas que van saliendo nuevas, que se van descubriendo, actualizar los conocimientos y en ese sentido ese síndrome de impostor me hizo un poco ponerme ahí de cara a esas sombras que son las que te están ahí y tú quién eres, lo he dicho, ¿no? cuando escribimos el libro, ese primer libro, educar o enseñar, la primera cuestión que me surgió es decir, bueno, ¿y quién soy yo para escribir un libro? ¿Quién soy yo? Pues como diciendo, me estaba un poco ahí como diciendo, si sabemos enfocarlo de forma positiva, Susana, todo es bueno, porque ese impostor, esa impostora lo que te está diciendo es conversa contigo y mira aquellas sombras que necesitas iluminar, pero no para hacerte menos sino para sentirte bien. Yo diría, fíjate, dándole una vuelta a todo lo que pueda haber aprendido en esta etapa de decir, yo soy una impostora, ¿quién soy yo para estar aquí, ¿no? Y entonces, en el fondo, digamos que me llegó un poco de claridad para decir, observa qué es lo que te viene, observa qué es lo que realmente necesitas mirar. Y a partir de ahí, no solamente porque me di cuenta con esto del síndrome de impostora, de impostor, sino de todas las experiencias que haya podido vivir en la vida, me he dado cuenta que eso es como que una invitación a que te des cuenta de algo que se había quedado ahí un poco como aparcado en la oscuridad, que no le había dado importancia, pero siempre desde la parte constructiva. Me gusta construir, ¿esto para qué me sirve? Imagínate que nos darían muchas piezas y nos quedáramos pensando toda la vida, ay, esta no, esta no me gusta, esta la otra, y no sé qué hacer, y no sé qué hacer. Sería una pena por decir, vamos a enfocarnos. Si tengo síndrome de impostora, algo tengo que mirar, algo tengo que ver. ¿Qué es lo que a mí me lleva a sentirme esto? Porque es verdad que cuando algo planteas, ya sea en cualquier profesión, yo puedo hablar de esta que es a la que me dedico, que básicamente es compartir experiencias, formación, coaching, cómo trabajar las emociones. En realidad, la naturalidad es lo que prima. Una persona, cuando se enfrenta a algo, no puede negar las emociones que siente, tiene que escucharlas. ¿Por qué no las escuchamos? Porque no nos han enseñado realmente, no formaba parte, y hablo del pasado, de la educación, no formaba parte el trabajar las emociones. Yo, por ejemplo, claro, como estoy, como esto, como cuando decíamos en la tabla de identificar emociones básicas, la alegría, la tristeza, la ira, eso no es lo cuanto. Y tengo la sensación a veces que tengo que hacerme así, a ver, y digo, no nos han enseñado algo tan básico de cuáles son esas emociones que traemos de fábrica, de serie, y que tenemos que aprender. Desde la humildad es interesante. Y a eso que comentabas del síndrome de impostor, yo recuerdo que hacía muchas entrevistas, lo he hecho, muchas entrevistas de muchos tipos, y yo, ¿cómo me preparo? ¿cómo hago? Y al final me di cuenta, digo, mira, por mucho que estudies, por mucho que te prepares, siempre va a haber muchas preguntas que no vas a ver. Acéptalo. Y así lo acepto, y entonces me dejo fluir. Pues mira, eso lo sé. Pues mira, qué interesante. Y disfruto de eso que comparto, que siempre es lo mismo. Es mi propia vivencia de búsqueda, de mejora, y todo lo que queda por aprender. Así que, vamos a saber cuáles son las emociones que estoy sintiendo a través de la respiración. Respira las emociones, porque cuando respiras le das un espacio. Mira a ver dónde se manifiesta, es en el cuerpo. La ira te pone tensa. Es de las emociones que más energía despliega. ¿Pero para qué es la ira? El enfado, la rabia. Porque estás sintiendo en alguna parte de ti que hay unos límites que se están trasvasando y necesitas esa energía para hacerlo de una manera consciente y para que desde la conciencia no me siento bien en esta situación y necesito esta energía para poner límites, para sentirme segura. Sí, sí, fundamental. La ira la reconozco porque ella tiene una fuerza y a mí otra la euforia. La euforia a mí me pone como un cohete. O sea, ¿qué quiero decir? ¿Cada uno es o el miedo? Pues se siente el miedo y hay gente que vuela. Es increíble cómo a cada uno la emoción le hace reaccionar de una manera diferente. Yo diría que las emociones, por eso es verdad que cuando trabajamos en los talleres prácticos las emociones nos sorprendemos mucho porque una misma emoción date cuenta que lo que lleva es un histórico personal de cómo has vivido tú el miedo. O sea, digamos que físicamente el miedo se va a demostrar en todas las personas de la misma manera. Lo primero que va a hacer es que te va a poner alerta, ¿no? Va a paralizar todos los sistemas que estén funcionando, digamos, en tu cuerpo para ponerse en alerta porque te va a defender de un peligro que puede ser real o puede ser imaginario, que eso es lo que pasa. Es decir, como que cada emoción tiene una finalidad, una función, se manifiesta en el cuerpo de una manera, pero luego cada persona en su histórico emocional, por decirlo así, sabe que cuando pasa esto pasa lo otro y se quiere poner en alerta y eso a veces nos confunde. Es decir, la emoción es una energía que te va a llegar, que la vas a sentir, que te va a durar un tiempo límite, no va a durar todo el tiempo cuando se la da el espacio y que te va a informar de algo. ¿De qué me va a informar? ¿Me va a informar de qué me da miedo a mí? ¿De cómo siento yo? Aunque en el cuerpo lo sienta como todo el mundo, es decir, cada una de esas emociones primarias básicas tienen una manifestación del cuerpo, de la cara, son muy expresivas las emociones. Podemos identificar rápidamente cuando alguien tiene miedo, cuando observamos, cuando alguien está en sorpresa, que la sorpresa puede derivar en algo que te gusta o en algo que no te gusta y ya cambiaría la rabia, la ira, los puños, te pones ahí a descender. La persona necesita saber que tiene la energía suficiente para que eso que le duele, que le daña, que le molesta, que le agrede, lo puede parar. Entonces, es decir, es tan básico, es tan natural, es tan humano, pero esto hay que aprenderlo, ¿no? Entonces, es curioso, mirar una de las cosas, Susana, que me impacta y que por mucho que lo vaya a vivir, sé que me va a seguir impactando, es cuando trabajo en talleres con personas ya de una determinada edad, ya así como un poco de mi generación, ya, ¿no? Y entonces, cuando ves las caras, cuando dices, pero ¿por qué esto no nos lo han contado antes? ¿Por qué no lo han contado antes? Porque ahora explico muchas cosas para las que antes no tenía explicación. Es decir, de esa forma sencilla, es decir, eso es, ¿para qué te sirve una emoción? ¿De qué forma positiva puedes canalizar esa energía? Imagínate la ira mal canalizada. Estamos sufriendo socialmente muchos problemas por el tema de una mala canalización de la energía de la ira, la violencia, todo eso. Y yo creo que es interesante entrar en ese mundo, decir, las emociones para que nos sirven cómo canalizarla, la gestión emocional. Es vital, yo creo. Y en estos tiempos creo que muchísimo más. Total. Totalmente. Es un aprendizaje, un camino, es entender las nuestras, entender la de los personas que están con nosotros, que eso también es otro cóctel monotov, que eso emplazo a que tengamos otro programa y hablemos de las emociones en grupo, de cómo las comunidades, los grupos de trabajo, cómo gestionar las emociones, porque es curioso como ahí comentábamos también, que hay emociones que es que se contagian, ¿no? Y las hay positivas y las hay negativas. Ojalá sean las positivas solo las que se contagien, ¿no? Pero las negativas también y el saber gestionarlas pues en grupo pues es un punto muy muy importante. Es uno de los temas, Susana, yo creo más importantes porque la persona puede estar haciendo a nivel individual y personal una gestión emocional por decirlo así, bueno, que le sirve. Pero, ¿qué pasa? Que ya se ha descubierto. Para mí todo esto desde que empecé a trabajar con el tema de las emociones pero por una sencilla razón es que porque las mías me estaban enloqueciendo como gestionarla. Soy una persona con una gran capacidad de sensibilidad. Es curioso, es acercarme a alguien y rápidamente conecto con esas emociones. Claro, esto no era un don que Sarah Cobos tenía, esto ya tiene una explicación, es decir, hay unas neuronas espejo que todos los seres humanos tenemos que nos hacen conectar, sintonizarnos con las emociones que está sintiendo otra persona. En función del radar emocional, por decirlo de alguna forma, podemos ser más dadas a conectar con esas emociones. En mi caso, rápidamente, apenas ve a una persona me está transmitiendo muchísimo de su estado emocional y eso se contagia, ¿no? Entonces, hay mucho contagio emocional y hay que saber gestionar todo eso. Que la persona que está emitiendo, por decirlo así, esa energía, no pillarla. Y entonces hablamos de la empatía, que es como esa capacidad de darnos cuenta de qué emoción tienes y de proteger. son tus emociones que por esas neuronas espejo, si no estoy consciente en ese momento, me voy a ir, me voy a ir con ellas y me voy a contagiar. Esto lo podemos ver a nivel científico, hay muchísimos estudios de estas neuronas, pero nos damos cuenta, como se suele decir, de una, esta sabiduría cotidiana, de cuando llegas y te enfrentas a hablar con alguien que está enfadada. Cuando terminas esa conversación tú estás acusando o cuando una persona está contando y ha pasado mucho el contagio emocional durante la pandemia, escuchar muchas noticias, ver a personas que lo están pasando mal. Yo creo que la reflexión, desde que la respiración es lo más. Lo que pasa es que es tan sencillo que le quitamos valor a decir, respira las emociones, tómate un tiempo y además es que si te das cuenta lo hacemos sin querer. Cuando algo está siendo emocionalmente muy cargado, nos retiramos, pues casi sin, de forma inconsciente como diciendo, uff, y respiramos. Es que eso es el mecanismo natural. Yo suspiro. Yo suspiro. Y es que yo noto que es una descarga de... Es una forma de tomar un oxígeno más, es decir, el suspiro es como ese... Respiración profunda. Es ese plus de decir, respira que te vas a asfixiar, ¿sabes? Es decir, que esto, oye, espera, esto necesita respirar. Entonces, si te das cuenta, cuando hablamos de inteligencia emocional y tal, que nos gusta mucho ponerlo todo con carteles así un poco, a mí me gusta todo hacerlo a distancia más corta. A ver, cómo es sencillo. Es decir, vamos a simplificar un poco esto y vamos a hacerlo posible para que lo podamos llegar. Lo primero que tengo que hacer es decir, a ver, espera, es verdad que cuando estamos escuchando a alguien, por eso muchas veces que no escuchamos a las personas cuando tienen necesidad de expresar el dolor porque sabemos intuitivamente que ese dolor nos va a afectar. Por eso hay que trabajar y decir, deja, los coaches tenemos que hacer un gran trabajo impresionante con ese tema de emociones para no irnos con la persona. Sí. Por esas neuronas espejo, por esa necesidad que los seres humanos en general, yo creo que tenemos cosas tan valiosas que no ponemos en valor, que las olvidamos. siempre tenemos, da igual la persona que sea, siempre queremos ayudar, siempre queremos mejorar, siempre queremos que la otra persona también se sienta bien. A veces nos confundimos y se nos van un poco las historias, pero yo creo que es decir, las herramientas son para saber usarlas. De nada nos sirve tener el mejor ordenador del mundo si no sabemos usarlo. Pues nuestro cerebro, nuestro corazón son máquinas perfectas, pero tenemos que saber usarlas. Y en ese sentido, es decir, para acompañar, necesitamos en este momento más que nunca saber acompañar las emociones. Y saber acompañar las emociones, es decir, si yo me voy contigo en la emoción que tienes, poco te voy a poder ayudar. Porque ya no es una persona que está en un estado emocional complejo. Porque para mí no hay emociones buenas y malas. ¿Qué sería si no sintiéramos miedo? ¿Qué sería si no sintiéramos tristeza? La tristeza nos ayuda a reparar la pérdida, aquello que hemos perdido, aquello que valorábamos y que no tenemos. Es decir, hay que saber poner en valor las emociones y no rechazar ninguna. Pero sí que es verdad que hay que saber manejar esas emociones, gestionarlas, saber identificar qué me está pasando, cómo mi cuerpo está gestionando. Pero sería interesante decirle a la persona, es que sería muy complicado y muy problemático que ante una pérdida, aunque sea una pérdida de un objeto, da igual que para ti tiene sentido, tiene valor, que no sintieras tristeza. Sería muy preocupante porque en realidad te desconectaría de quién eres. Las emociones nos dicen quiénes somos, qué me da pena, qué me entristrece, qué me enfurece, qué me da rabia, qué me enfada. Pero esa soy yo. Entonces resulta que cuando no queremos atender las emociones, lo que estamos es como un poco negándonos y eso al final es muy complicado. Muy interesante, Sara. Yo el tema este de las emociones, ya digo que creo que es básico conocerlo para nosotros los primeros y para tener unas relaciones sanas entre el grupo de trabajo, nuestra familia, nuestros amigos. En fin, bueno, yo me quedo con que una cosa que me ha gustado mucho es que si no sientes lo que vives, no lo registras y me quedo con esa idea de que tenemos que ir más despacio y dar tiempo a esa reflexión porque si no reflexionamos no tomamos ese aprendizaje y parece y parece que hemos pasado volando. Así que muchísimas gracias, Sara, ha sido un placer tenerte y conversar contigo. Muchas gracias por tu tiempo, por todo lo que has compartido y ya sabes dónde nos tienes, aquí, en Pasarón. Estaremos encantados de recibirte y bueno, pues espero darte un abrazo porque esto solamente es virtual, bueno, en la próxima reunión que tengamos que me encantará conocerte en persona. Pues Susana, ha sido un placer, verdaderamente un placer de compartir estas experiencias. Al final, siempre es mi propia experiencia de todas las búsquedas, de todo lo que he tratado de hacer conmigo, con mis emociones y me gusta que de alguna forma si eso le puede servir a alguien, perfecto. En cuanto a tu invitación, te agradezco que ha sido online pero ya me estoy, yo ya me estoy viendo, ya me estoy visualizando ahí en esa biblioteca maravillosa porque cuando lo toques en casa decís ¡Uy! Pues es un tapiz, ¿qué es que es un tapiz? No me importa que sea un tapiz porque en realidad la visualización es una de las herramientas poderosas que usamos. Imagínate que el hecho de visualizar algo te hace que lo vivas como si fuera realidad. Así que por eso no te preocupes que en realidad es decir cómo realmente eso también está demostrado ya, ¿no? Que la visualización no distingue nuestro cuerpo ni nuestro cerebro de lo imaginado a lo vivido. Así que benditas yo creo visualizaciones que podamos hacer. Estaré ahí en Pasarón, claro que sí que estaré y muchísimas gracias de corazón por tu pues de esta entrevista este tiempo que hemos dicho para nosotras que nos hemos regalado y que queremos compartir con todas las personas. De verdad un verdadero placer. Pues lo mismo. Gracias. Nos vemos pronto. Un besito Sara y nos vemos. Chao. Muchísimas gracias Susana. Gracias. 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 Gracias.